Estamos ante un acontecimiento muy importante para la historia del periodismo a nivel mundial. Se cumplen 15 años del nacimiento de 20 Minutos. Un periódico del que se pueden decir muchas cosas, pero que al menos es gratuito. Y eso es un punto a favor. Hola, soy Abraham Mateo y os felicito por los 15 años de 20 Minutos. Cuídanos mucho. Nos vemos. Hola amigos, sí, justamente quiero felicitar a 20 Minutos por esos 15 añazos, que sean muchísimos más, que yo los vea y nos vemos aquí. De verdad, muchas gracias por todo. Felicito a 20 Minutos por sus 15 años. Muchísimas felicidades. ¿Qué tal amigos? Soy Sole Jiménez y de verdad que felicito a 20 Minutos por este aniversario, estos 15 años ya, dando información diaria, contundente y además rápida y eficaz a todos nosotros. Vosotros como lectores lo sabéis, 20 Minutos es de fiar. Por muchos años. Amigos, Juan Manuel Montilla, El Langui, quiero mandar un saludito a estos 15 años que cumplirse en 20 Minutos y sobre todo a todos los currantes, a todos los currelas que estáis ahí detrás haciendo posible todo esto y que sean muchos más, sobre todo porque eso significa que tendréis curro y seguiréis pagando vuestras facturas. Bueno, que parece que fue ayer cuando empezamos esta aventura. 15 años después, qué bien habéis crecido, qué guapos estáis. 20 Minutos. Salud y feliz 15 aniversario. Hola, soy César Luena del Partido Socialista y mando mi felicitación a 20 Minutos por sus 15 años. 15 años informando con rigurosidad a los españoles y espero que por lo menos otros 15. Así que, mi enhorabuena, mi felicitación, sobre todo a todo el equipo magnífico de trabajadores y trabajadoras, de redactores y de redactoras y a todo el equipo directivo del periódico. Felicidades. Hola, soy Jesús. Y yo soy Dani. Y somos Emeliers. Y bueno, queríamos dar las felicidades a 20 Minutos por esos 15 años. Y bueno, que sois unos cracks. Un besito. Hola, amigos. Soy Antonio Orozco. Quería felicitar a 20 Minutos por su 15 aniversario y ojalá que sean 15 más y después 15 más y que todos lo veamos. Un beso para todos. Hola, soy Álvaro Pucho de Betusta Morla. Os felicitamos vuestros 15 años de 20 Minutos y que cumpláis muchos más. 20 Minutos cumple 15 años. Que un medio de comunicación en un país como el nuestro llegue a ese efeméride es un símbolo de muchas cosas. De pluralismo, de democracia, de inquietud. Por lo tanto, no puedo más que expresar mi más sincera felicitación a todo el equipo que hace posible, a diario, que esta revista, este periódico llegue a todo el mundo y transmitirles mi más sincera enhorabuena. Somos SFDK desde Sevilla. Hace 15 años que cumplís ya. Así que suerte y a seguir dándole caña. Gracias por estar ahí. 20 Minutos 15 años. O sea, se me ha entendido, creo.